saludos amigos trevo y félix hoy me voy a puerto rico voy a visitar a dalí par de días y luego me voy a orlando florida pero mientras tanto en puerto rico vamos a disfrutar un poco de eso se trata la vida cuando esté en puerto rico donde se pasa bien veamos bueno gente ya es hora straight away de partir de este lugar es el último chequeo que no deje nada como siempre y aquí en la cabeza yo no puse nada me va a ser como son abancay que dejé la cartera del dinero y nada está el escritorio limpio falta cerrar esta maleta teléfono la otra ya está no sé si straight away la caja fuerte o sea que todo lo que tenía ahí no cogí nada del bar y nada salgo a las 2 y 45 son las 9 y algo de la mañana así que tengo que ya bueno internacional tienen como tres horas y antes pero no necesariamente voy bien así que el hotel tuvo magnífico muy bueno muy bueno el mayor y nada muy recomendado es un área buena hay muchas cosas el restaurante está muy bueno igual que el desayuno que es el desayuno que incluido con la y ahí escuchar los aviones estoy aquí ese es el aeropuerto ahí pero que el terminal está al otro lado de la pista hay que dar la vuelta así que para puerto rico muy bueno saliendo aquí bueno bueno como me va el viaje hoy pero está todo a tiempo de acuerdo a la interna bueno estoy aquí ya adentro del área segura miren la extensión de este aeropuerto era la cantidad de tienda la iluminación todo bien hecho limpiecito y el de san juan que que no salimos del hoyo así que veremos cuando lleguemos al aeropuerto de san juan y nada esto bueno de carolina esto la cuando llegue a la fila de aduanas y eso para ese lado de la máquina san es una persona te chequea el pasapuerto es una máquina todo automático pasé rápido allí yo llegué habían 20 máquinas y yo era el único allí la pasé bien rápido después para el chequeo del equipaje pasé rápido habían dos o tres personas pero no habían tantas pero miro hacia atrás ya que estoy llegando para sacar las cosas de la maleta muchachos y eso era allí llegaron como 20 guagua de gente que si yo llegó llegó a venir par de minutos más tarde estuviera ya todavía y allí todo bien automático no hay que quitarse la los zapatos no tú puedes dejar los electrónicos adentro la laptop único que tú voy a sacar pero todos los otros y los chequean bien chévere y nadie se revolú como eeuu que hay que quitarse hasta los calzoncillos y nada y ahora con lo de la de la guerra y lo de trump se pondrá peor que van a chequear más porque ahí pero nada y esto es supuestamente aquí estamos en colombia donde tanto que se habla mal de aquí y que el señor de los cielos de aquello que y aquí es un país que está muy bien adelantado está comparado a otros de aquí de latinoamérica y él incluyendo a más que puerto rico y y nada esto también armas y el alta estirando puerto rico no yo te estoy diciendo la verdad si te duele pues y nada esto pero seguimos seguimos aquí bueno mi almuerzo hamburguito de gai fieri vamos a ver si es verdad de la feba bueno ya pasé seguridad ese es el avioncito de un chiquitito así que vamos a puerto rico un 320 un elbo son buenos los aviones estoy con el c130 de los aviones pasajeros 320 no yo creo que este de acá hoy por aquí oye pero esto hay que caminar como es será por aquí bueno viente me voy de colombia bueno muy bueno me gusta mucho colombia la región de bogotá voy a volver a un futuro cercano porque quiero el no sitio de los pinos hay y quizá cuando vaya para para argentina bueno eso es lo que voy a hacer una fila y pero era que están chequeando la gente y no sé pero me dijeron papi siglos siguen los así que voy para que para la visita bueno parece que el vuelo va completamente así que va a tardar un poquito pero estamos matados bien lo vamos a tiempo casi tres horas de vuelo para hacer que mis compañeros de la tripulación les damos una cordial bienvenida a bordo del vuelo 258 con destino a san juan el tiempo de vuelo serán 2 horas 20 aproximadamente hola a todos los que eligen volar como quieren de una forma amigable alegre y cercana tendremos un cordial saludo a nuestros socios live más de mongol silver y red más aquí el cielo es de todos esperamos que disfruten del vuelo gracias por volar con avianca la aerolínea global número uno en puntualidad vamos 2 horas y 20 como cinco minutos antes muy bien un poco de lluvia al final de ya un poco de lluvia al final de ya bueno el comienzo de la pista un poco de lluvia al final de ya bueno el comienzo de la pista y comienza la pista fuimos un poco de lluvia al final de ya como un poco de lluvia al final de ya muñeco una Gracias por ver el video 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 No, es que lo estaba viendo Gracias por ver el video No, 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 no No, 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 no Vemos el Atlántico, cruzamos la isla del Sur al Norte. A la vuelta. Ahí era que estaban los radales, las dos bolas blancas, ahora hay una, nada más en Doppler. El río Bayamón, la paloceta, la generadora de energía, la bacardí, ahí donde estaban los colinos, ahí blanco, dos puñitas blancas, esa es la bacardí, isla de cabras, la bahía de San Juan, está ventoso, aquí está sobrevolando a Catania, ahí está la pirámide de Catania. Y el muelle, aquí está el viejo San Juan, la puntilla, donde está el Cosgar, donde trabajé por ocho años, el muelle de San Juan, Capitolio, aeropuerto de Isla Grande. Se ve el agua de la laguna picado un poco, hay viento. Guajando, puente a dos hermanos. Esa es la Kennedy. Esa es la Kennedy. Es el datatorio. Esa es la poncia de León abajo. No. 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 Va. Monterio Viejo, vamos a pasar la laguna, la laguna aquí. Y ahí me viene la Valdoriotti de Castro y estamos en el aeropuerto ya mismo, de la Valdoriotti. Pasándola ahí, sobre el aeropuerto, ahí yo esperando para despegar las aguas y vamos por el piso. Ahora pues. Ya vamos a San Juan. A Puerto Rico. Clauzo. Eso. gracias a dios estamos ya en puerto rico de nuevo después de tanto tiempo hablame le decimos solo llegar a tiempo a San Juan de puerto rico por su seguridad esperen sentados y con el sitio donde seguridad abro chau con el fin de mantener una ventilación adecuada les agradecemos abrir las tomas de aire ubicadas arriba de los asientos no se apresuren a abrir los compartimientos hasta que el avión se haya atendido completamente la señal de cinturón se haya apagado y la zona sea llamada para desembarcar nuestro equipo en el aeropuerto los asistirá en todo lo que necesiten antes de irse revisen que lleven todos sus objetos personales ya pueden utilizar su celular ha sido un placer tenerlos a bordo esperamos verlos muy pronto y recorrer el cielo de nuevo juntos gracias por volar con avianja el cielo es de todos sobre 10 minutos y nos abren la puerta así que nadie avisó que el avión venía no se venía muchos aplaudiendo pero ahora no los escucho aplaudiendo esta pasando estamos en puerto rico vamos a ver llegamos a tiempo pero se echaba 4 y 47 llegamos van para 15 minutos que estamos aquí wow ya las maletas las han sacado muchas están esperando que el personal de tierra acople en las odiendas tan tarde creíble al fin abrieron la puerta unos 15 15 20 minutos que votamos aquí gracias esperamos para aduanas vamos por aquí abajo porque está malo esto increíble no yo estoy en todos los países estoy en Perú país pobre Colombia ay de esas repúblicas pobre pero mira llegaba ya eso estaba puesto rapidito ahí aquí llegamos y hay que esperar como 20 y pico minutos vamos de mal en peor vamos por aquí para el maratón aquí está el avión de aviancar que venimos ahora mismo y por protección sigamos por encima celular es cámara celular es cámara el video no así que la gente viene a buscarme aquí en Puerto Rico saludos el proco derritiéndome el calor con el sobrino y con el papá allá y estamos aquí en la 8 vamos para Anaguá hola así tú sabes dónde es yo creo que sí por acá qué qué eso me dice que es bella de papi eso me dice que es bella eso me dice que es bella de papi ay Dios mío eso me dice que es bella de papi ay Dios mío 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 está bien Erika ay Dios mío mami Erika ¿Ah? no votaron como bolsa ¡Tú sabes! esta palabra es bella de papi esta palabra es bella esta palabra es bella Dios mío esa palabra es bella de papi esa palabra es bella de papi Ella es bella, ella es bella, 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 bella. Ella es bella, mi barriga es bella. Mira. Contentita de perrita de papi, esta es la perrita de papi. Esta es la bella de papi, esta es la bella. Mira, mi barriga está contento. Y de rica está por ahí. Bueno, mi gente, vieron un pequeño video, un vuelo bien rápido de Bogotá a San Juan. Allá en Lima y en Bogotá pasar por migración, pasar por la seguridad es un deleite. Pero cuando estamos en Estados Unidos, tienen tanta gente ahí que son como bien rudos con los clientes y como que tienen, no sé, la gente como que no coopera bien con ellos por eso mismo. Y en Colombia yo fui a hacerlo de pasaporte, no había una persona. Yo puse mi pasaporte, está la máquina, la máquina hace todo. ¿Sabes? Entonces, en Estados Unidos hay que estar, hay una persona ahí que te está y llegándote y vendiéndole pasaporte a una máquina, que si una licencia, que si todo esto. Y ahí esta gente es bien, bien rápido. Entonces, en Estados Unidos los aeropuertos tienen un control brutal y los bordes los tienen abiertos. O sea, yo no entiendo la, 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 la mentalidad de, de esta gente, pero allá ellos. Bueno, nada, pero todo fue muy rápido. El vuelo excelente. Siempre hay turbulencia en esa área. Ahí cuando tú bajas de Bogotá, porque Bogotá está a ocho mil y pico de pie, ocho mil seiscientos. Y el avión que despega y sigue subiendo, pero como que va bajando la cuesta. Y hay mucha turbulencia en esa área. Siempre cuando fui y cuando salí fue más o menos igual. Pero nada, muy bueno. Bueno, llegamos a Puerto Rico y estaba con los perritos, con Laika y con Erika, con Dali. Y ¿qué vamos a hacer mañana? Viene algo chévere. Así que gente, estén pendientes. En los próximos... ¿Uno? Escucha que ella, por ella jugando. En los próximos días voy a estar aquí en Puerto Rico y después me voy a Estados Unidos. Porque tengo que hacer cosas allá. Así que siempre, como siempre les digo, suscríbase. Denle like a los videos. Comenten cosas positivas. Y... Y nada. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y desde aquí, desde Ranchito Arroyo, me despido por ahora. Chao. 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 Gracias por ver el video.